Muy buen día, doctor Juan Carlos Portillo, señor director de Servicios de Salud del Ministerio de Salud. ¿Cómo le va, don Juan Carlos? Buen día, Madel. Un saludo cordial a todos quienes están en el estudio y a la audiencia. Aquí estamos. ¿Por qué isco no nos atendés más? ¿Para qué isco lo que sos así? No, Madel. Ese es cuando nos hablamos en guaireño porte. El señor, este es un guaií de pura cepa y de este otro lado, otra guaií de pura cepa. Estamos a full. Terminamos la jornada muy tarde, empieza muy temprano. Detrás de cada decisión hay mil procesos que hay que empezar o que hay que ajustar, que hay que revisar, que hay que evaluar. Y en eso estamos, ¿verdad? Yo pido disculpas y de repente somos un poco escurridizos todos, ¿verdad? Pero no es sencillo, ¿verdad? Yo te digo algo, doctor. Por mí, por lo menos, nunca voy a reclamar nada. Yo entiendo absolutamente las prioridades. Yo lo único nomás que pido es que haya una comunicación clara porque hay muchos agoreros que aprovechan este momento para decir, ocultan, no cuentan todo. Y esos poquitos que ponen el palo en la rueda dan mucho miedo al resto. Entonces, siempre cuando hay... Yo ayer le decía a una compañera de trabajo, dar información es dar poder a la gente. El poder de saber, el poder de controlar. Uno se siente dueño de la situación y no que la situación sea dueño de uno. Bueno, quiero hacerte una pregunta y empezar con esto, que es lo que más me preocupa, doctor. La gente, los esteños entraron en pánico por el tema del caso positivo en Foz, porque no tardaron en descubrir quién sería la persona y que hubo aparentemente una fiesta donde congregaron 200 a 300 personas, entre ellos varios que fueron desde Ciudad del Este. ¿Ustedes están al tanto de la situación? ¿Están monitoreando? ¿Están haciendo algo? Sí, estamos en eso. O sea, de hecho, la información llega. Digamos que hay, si bien ya probablemente el cierre para el paso de acornar del puente viene a facilitar un poco, digamos, las cosas. Ciudad del Este o el conjunto de Guasú, Ciudad del Este siempre planteó algún tipo de dificultad por esa estrecha vinculación que hay de todo tipo, comercial fundamentalmente, pero inclusive social, ¿verdad? Entonces, sí, estamos en eso. Aprovecho también para mencionar que en algún momento hablamos del hospital de Sentinela que hacen una vigilancia epidemiológica incluido ya del nuevo coronavirus y el hospital regional de Ciudad del Este es uno de ellos. Es decir, que si van apareciendo casos, el hospital tiene un sistema por el cual se van tomando muestras diariamente y se aplica un panel de test diagnóstico, sobre todo para virus respiratorio, ¿verdad? Entonces, hay un monitoreo, hay un control por un lado y al mismo tiempo, digamos, a nivel de puestos de frontera, a pesar de la disminución del tráfico con el cierre del puente, igual se sigue trabajando, de hecho hay carga que sigue entrando, hay vehículos de gran porte que bajo ciertas condiciones, y ayer trabajábamos con la Dinatran para poner a punto una especie de directriz, digamos, que deben seguir los choferes que ingresan al país trayendo carga y que posteriormente deben volver a salir. Se están tomando, digamos, las medidas, las precauciones, y como mencioné, para conocimiento de la gente de esa parte del país, el Ministerio tiene un sistema que siempre funcionó y al que ahora se le agregó también el testeo del nuevo coronavirus de manera a identificar cualquier, entre comillas, digamos, comportamiento anormal de las infecciones respiratorias agudas. A ver, necesito una respuesta un poco más concreta para los que están asustados. ¿Ustedes están detectando quiénes fueron a la fiesta? ¿Están haciendo algún control ahora con el Hospital Sentinela allá en el este del país? Toda información de relevancia epidemiológica ya tendría, Amabel. O sea, nosotros estamos armando el mapa epidemiológico de contacto efectivo y de posible contacto, ¿verdad? Eso se está haciendo, ¿verdad? El equipo epidemiológico regional de Alto Paraná funciona bastante bien, ¿verdad? Entonces, se va a armar, o sea, se está armando, digamos, esa red de contactos y obviamente se está haciendo el monitoreo, categóricamente. Ya, y visibilizando la famosa fiesta, porque acá me está hablando gente, me dice, yo trabajo en esa empresa donde se hizo la fiesta, estamos todos preocupados porque acá se está trabajando como si nada hubiera pasado, la gente que estuvo en la fiesta está con nosotros y están haciendo denuncias responsables. Entonces, mi preocupación es, esos mismos protocolos que se están haciendo en Asunción de investigar a los que tienen contactos con otros y con otro y con otro, ¿se está haciendo en Ciudad del Este, doctor Portillo? Sí, también, sí, también, también, categóricamente también. Bueno, la otra consulta que te hacen, el caso número 11, vinculado a México, se trataría de una persona del sexo femenino, ¿verdad? Y está vinculada, no está vinculada al caso Ecuador, ni al caso Argentina tampoco, doctor. Es así, Mabel, sería, podríamos decir, la cabeza de un eventual nuevo conglomerado, porque a partir de la confirmación de este caso hay que armar ese mapa epidemiológico al que hice referencia, identificar a los contactos y hacerle el seguimiento correspondiente. Entiendo. O sea, que acá, digamos, se está, se estuvo analizando todos los que estuvieron alrededor del caso Argentina, que fue el que más casos terminó contagiando, se analizaron todo el mapa del caso Ecuador, también lograron aislarlos y apartarlos, y ahora tenemos un nuevo foco, digamos, que es el caso México. Y alrededor del caso México habría nuevos casos, doctor. En principio hay contactos, ¿verdad? En principio hay contactos. O sea, gente que pudo haberse cruzado y mantenido algún tipo de, digamos, intercambio cercano. A partir de ahí podrían aparecer sospechosos en caso de aparición de síntomas respiratorios, por ejemplo. Y se va a hablar en consecuencia, ¿verdad? O sea, se tienen que hacer los test, determinar si es positivo, bueno, ahí hay que armar otro mapa epidemiológico. Si sale negativo, bueno, se descartaría, pero ya sí. Lo que se viene haciendo con los otros se tiene que replicar, ¿verdad? Ya, en el caso del paciente número 11, bueno, ya esto es de conocimiento casi público, que sería un personal de blanco. ¿Se ha aislado a todos los que han tenido contactos con este personal, doctor Portillo? Sí, efectivamente, inclusive hubo casos en los que contactos con este paciente número 11 se autorreportaron y se autorreportaron, se pusieron espontáneamente, digamos, en cuarentena. Correcto. Y están en cuarentena. A mí, yo tengo una curiosidad, porque a mí me dicen que el paciente número 11 en realidad habría sido infectado por un familiar suyo, pero este familiar no da positivo al coronavirus. Se tomó, con la confirmación del diagnóstico positivo, se activó el mecanismo para toma de muestra y preparación y están en estudio. O sea que, digamos, al familiar uno le dio primero positivo y al familiar que habría contagiado todavía no le dio positivo el test. Aparentemente, y voy a, para que se entienda un poco cómo es eso, aparentemente, en el tiempo de estancia en el extranjero, alguien del entorno familiar habría desarrollado algunos síntomas sin ledes mínimos que pasaron desapercibidos para cualquiera, como un resfriado, como la exposición a una, no sé, a la temperatura del aire acondicionado que de repente nos hace que nos confesionemos, ¿verdad? Y pasó desapercibido. Entonces, con la confirmación del caso 11 y la toma de la historia clínica y la historia epidemiológica aparece ese dato sobre ese antecedente. Entonces, ahí es donde se decide incluir dentro de la pesquisa, digamos, también a este familiar. Aparentemente pasó como desapercibido. O sea, no, es que no se le... Fue algo así muy leve, muy ligero, ¿verdad? Y que en el momento en que se presentó no llamó la atención para nadie. Obviamente el Ministerio de Salud tiene un protocolo que se sigue a rajatabla, entonces allí saltan de repente datos que son relevantes y que obligan a tomar alguna decisión, digamos, que puede ser trascendente, ¿verdad? Como es el caso de la indicación de la realización del estudio a este contacto estrecho, digamos, a las familias. Claro. Doctor Portillo, la otra consulta que tengo que hacer. De cada vez que el doctor Mazoleni da las cifras, este país celebra como un partido de albirroja en eliminatoria mundial. Y obviamente estamos todos muy felices. Pero uno, de todas maneras, porque miramos las cifras que ustedes están haciendo el test diariamente. Al principio se hablaba de 125 sospechosos, se fueron descartando muchos. Ayer, por ejemplo, hablaban de menos de una treintena de casos negativos, de análisis que salieron negativos y celebramos, obviamente. Pero la pregunta, doctor Portillo, que te hago es la siguiente. Si ustedes llegaran a hacer más análisis, ¿usted cree que habría más casos de coronavirus? Nosotros partimos de una premisa, Madre, y es que no podemos descartar, y siempre lo dijimos, y yo insistí, o sea, insisto mucho en esto. Nosotros no podemos descartar la circulación comunitaria viral, ¿verdad? O sea, no podemos acelerar eso. Entonces, tenemos categóricamente, hay como un cuello de botella que es la disponibilidad del test laboratorial. Pero si ya se está trabajando en ello. Ayer me confirmaron que la campana dio seguridad, que es necesaria para que el personal trabaje bajo, valga la expresión, bajo estrictas normas de seguridad al manipular una muestra. En el Hospital Nacional ya está instalada. Probablemente, hoy es jueves, el lunes probablemente va a estar instalada en el INERAM. Tenemos en los próximos 10 días, 5 laboratorios que van a sumarse. Que van a sumarse. Y el mismo esfuerzo está haciendo el sector privado, ¿verdad? Y estamos trabajando alineados con el Instituto de Previsión Social para que ellos también, lo más rápido posible, tengan capacidad de realizar los test. Ese era un cuello de botella que teníamos, que era la infraestructura instalada, ¿verdad? Además, otro tema tiene que ver con los reactivos. Nosotros estamos recibiendo, probablemente, si no es mañana, a inicio de la semana que viene, un nuevo lote que la Organización Panamericana de la Salud pone a disposición del Ministerio y ya están lanzados los mecanismos de compra por parte del Ministerio con recursos propios para tener algo así como unos 35.000 kits para el diagnóstico. ¿Y cuántos llegarían la semana que viene, doctor Portillo? Serían unos 2.500 aproximadamente. ¿Y en estos momentos se puede contar cuál es la cifra de reactivos, de kits que tenemos disponibles en este momento? Yo, mi estimación va a ser un poco así gruesa porque no soy yo el que estoy manejando, se maneja a nivel laboratorio, ¿verdad? El laboratorio central, pero yo estimo que debería haber algo así como unas 800, 800 kits actualmente disponibles. Disponibles. O sea, podríamos nosotros ampliar nuestra capacidad de... O sea, podríamos pensar en que podemos hacer más tech, ¿verdad? O sea, no, no, no. Es, digamos, es tanto problema la disponibilidad o no disponibilidad de los kits de reactivos. El problema está en la infraestructura laboratorial en sí, ¿verdad? Que yo insisto también en esto. Es una de las pocas veces en que el sector público, digamos, está mejor preparado que el sector privado en algo así que técnico y tecnológico, ¿verdad? Como es el caso de la realización de esta prueba de laboratorio. Inclusive, Paraguay estuvo, junto con otros ocho países, estuvo en el grupo de los primeros que desarrollaron esa capacidad en América, ¿verdad? No, totalmente. Yo quiero volver a decir y repetir esto por si se le haya olvidado a alguien. Paraguay es el primer país que con el primer caso nos fuimos a la cuarentena. El primer caso nos llevó a la cuarentena. No somos otros países que esperaron a tener 30, 40, 50 y todavía seguían haciéndose los chistosos. O sea, que de algo, y hoy día, ¿qué repite la Organización Mundial de la Salud? La única vacuna que está disponible en este momento, aislamiento social, aislamiento social, aislamiento social. Doctor Portillo, Pablo Guerrero tiene una consulta para usted y yo tengo después otras dos. Sí, Pablo. Buen día, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Pablo. Atendiendo las explicaciones suyas y otros colegas, hay una duda que yo tengo. Hasta el 26 oficialmente, jueves, está prevista esta cuarentena. ¿Usted cree que se va a prolongar? Bueno, nosotros recién en estos días, y para ser más puntual, a partir del día 10 en adelante, de la implementación de las medidas de distanciamiento social, se podría tener, digamos, evidencia o fundamento para tomar la decisión de prorrogar o de levantarla, ¿verdad? O sea, en este momento es un poco complicado, ¿verdad? O sea, ¿y por qué? Y porque estamos necesitando tener datos epidemiológicos, sobre todo, que sean consistentes en ese sentido. Y desde el día, para que se entienda también, hoy se implementa la cuarentena, necesariamente tiene que pasar por lo menos 10 días para poder decir o para poder ver el impacto, los resultados de esa medida. Entonces, si por ahí la gente piensa que está la tendencia relativamente estacionaria en cuanto a la, digamos, curva de aparición de casos, ¿verdad? Por ahí piensa la gente, ah, esto es resultado ya, y es muy pronto, digamos, antes del día 10 es muy pronto. Necesitamos nosotros más días para poder hacer la valoración, para hablar con propiedad, con autoridad sobre el impacto positivo o negativo, o eventualmente la necesidad de levantar o prorrogar la medida. Lo que sí, en todo caso, todos tenemos que tener claro es que ante la menor evidencia se va a tomar la decisión de prorrogar, ¿verdad? Eso tiene que ser algo... Que se preparen. Nosotros la decisión, esa decisión, digamos, y entendemos que esto es seguido, digamos, esta línea es seguida por todo el gobierno nacional, es que la decisión va a ser tomada sobre base sanitaria, ¿verdad?, sobre base sanitaria, que es lo que hay que hacer, ¿verdad?, porque de lo contrario, todo esto que se vino haciendo hasta ahora, ¿verdad?, que entendemos que genera incomodidad y trae repercusión en otras variables en la vida del país, si no se sigue la pauta que nos marca los sanitarios, podemos tener problemas en algún momento y no habrá tenido sentido pasar por lo que estamos pasando, ¿verdad? Aguantarnos la cuarentena. Doctor, tengo dos preguntas que necesito hacerle. ¿Es cierto que cada kit cuesta 200 dólares, doctor? Al ministerio, digamos, antes que nosotros tuviésemos el primer caso positivo y con la disponibilidad en ese momento de reactivo y en base a conversaciones que habíamos tenido con, sobre todo, gente de OPS, que fueron los primeros que nos proveyeron esta primera partida de kit, el costo que estimó el gobierno central es de 100 dólares por cada estudio. 100 dólares. La otra pregunta, casos sospechosos de coronavirus, ¿cuántos son, doctor? A ese dato yo no tengo, o sea, no tengo porque es algo realmente ahora que tenemos tres conglomerados y que también estamos teniendo pacientes por protocolo, se está estudiando a pacientes que son hospitalizados por una enfermedad respiratoria aguda. El número va sumando, ¿verdad? O sea... ¿Y quién tiene la cifra? ¿Quién tiene la cifra de cuántos sospechosos hay? Yo iba a decir, acá hay un trabajo gigante que la Dirección General de Vigilancia de la Salud y el equipo del Centro Nacional de Enlace y los equipos de respuesta rápida están haciendo, ¿verdad? Porque cuando se descarta, como ayer, veintitantos casos fueron descartados, pero al aparecer el caso número 11, automáticamente los... Los sospechosos suben. Claro, los contactos suben, ¿verdad? Primero el número de contactos. Y si va apareciendo gente que desarrolla síntomas, bueno, eso pasa a ingresar el listado de sospechosos. Entonces, cuando yo resto unos tantos, es probable que otros tantos tengan que sumar, ¿verdad? Por esa situación, ¿verdad? Entonces, yo particularmente en este momento, hoy, a esta hora del día, no tengo la información, ¿verdad? No es que no sea relevante, sino que hay un equipo que está trabajando en sumar, restar permanentemente, en construir estos mapas de los que hablamos, ¿verdad? Entonces, es algo que puede ser bastante dinámico. Y en todo caso, a mí particularmente me está tocando abordar un conjunto de temas que me sacan un poco de ese análisis epidemiológico fino, ¿verdad? Yo recibo datos relacionados con resúmenes y cosas, información relevante, pero no tanto el detalle, ¿verdad? No, es que no tenemos mucho tiempo tampoco para traer los detalles. Claro, claro, no, entendido, totalmente entendido y además se trata esto de ver cómo ir apagando los incendios a medida que aparecen. Doctor Portillo, yo le agradezco de verdad este tiempo, la paciencia. Son preguntas que queremos saber porque, como le decía, nos falta el que dice, están ocultando. No puede ser que en todas partes en el mundo se dispare. Y en Paraguay, durante dos días, no mudó la cifra. Nos quedamos, pareciera que están esperando que mude, ¿verdad? A mí me pone muy contenta que nos hayamos clavado en 11 casos. No sé si es porque no están haciendo suficientes análisis. Ustedes sabrán si están ocultando, porque apenas pillemos que ustedes están ocultando información, dejarán de ser una fuente creíble que en este momento es algo que nadie les puede negar. Una consulta, la existencia entre los 11 casos de un personal de salud confirmado, ¿les saca a ustedes de las proyecciones que estaban haciendo? No, en principio no. Por la forma en que se dio la infección, no. Porque digamos que la conducta, el comportamiento de este paciente no es ajeno al comportamiento de cualquier habitante de este país, ¿verdad? Que hizo un viaje y volvió. Diferente hubiese sido tal vez si la infección se hubiera dado en el contexto de la actividad hospitalaria, para que sin antecedentes haber viajado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Desde ese punto evitan lo que hace a este paciente, no nos lleva a... A sospechar demasiado malo. Le pregunto algo, doctor. IPS, ¿tiene algún caso entre los sospechados? Hasta donde yo sé, no. Hasta donde yo sé, no. Los pacientes, los 11, decía ayer el ministro que de los 11, solo 4 están hospitalizados. ¿Cuántos están todavía con cuidados intensivos? Son 3 los de estamos. O sea que teníamos 2 en cuidado intensivo, entró un tercero a cuidado intensivo. Sí, sí creo que es así. Tengo que chequear la info a él, porque no estoy 100% seguro y pido disculpas por eso, ¿verdad? Pero de repente así me entró la duda, ¿verdad? Tengo que chequear, en todo caso yo puedo pasar esa info en uno mismo después. O me pasas a mí misma, entonces yo doy al aire. Hay alguien que está terminando ya su cuarentena y está saliendo ya del caso. Sí, sí, el caso número uno, digamos, con buena evolución, está asintomático y está, digamos, en proceso de preparación para el alta. Digo en proceso de preparación para el alta porque hay mucha evidencia científica que hasta, si se quiere, es contradictoria, ¿verdad? Con respecto al tiempo, al periodo de postinfección, ¿verdad? Entonces se está chequeando eso. Inclusive técnicamente hay intercambio de información y de pareceres con gente de la OPS, no solo de la representación aquí local en Paraguay. Con respecto a ese tema, porque queremos hacer lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Entonces, pero sí, en todo caso el paciente ya está recuperado, está asintomático desde hace unos días y restaría la definición precisa de qué se tiene que hacer para poder certificar con total seguridad para él, para ese paciente y para todos su condición de alta. Entiendo. Bueno, doctor Portillo, me cuenta que dice que a ustedes no les apoyaba nadie, que le decían que estaban muy locos para querer cerrar todo y mandar toda la población a cuarentena, porque en otros países no se estaba haciendo todavía eso. Y teníamos apenas un caso sospechado, creo que estaban por confirmar, pero ya empezaban a broquelarse. ¿De quién parte la primera vez que dicen vamos a la cuarentena? ¿Quién fue? A ver un poco. Guillermo Céscara, que maneja la información epidemiológica y obviamente tiene mucha experiencia o tiene mucho conocimiento en el tema. Hay que tener en cuenta que es un tipo joven, pero que se sabe, sabe, ¿verdad? Y él en ese sentido es uno de los grandes referentes técnicos dentro de este equipo que está trabajando, ¿verdad? ¿Y quién le apoyó a Guille? Creo que yo fui el segundo. Lo único que yo le puedo decir, o sea, si no quiero sacar el mérito, no quiero ponerle a nadie. Es una decisión de equipo. Lo único que yo puedo decir es que a mí me tocó en un momento dado, esa tarde, una parte no muy agradable porque me tocó a mí hablar por teléfono, hicimos una conferencia aquí partita entre el representante de la OPS en Paraguay, el número dos de la asesoría paramédica en todo lo que tiene que ver con emergencia y de pastre y todo eso y yo, ¿verdad? Y realmente nosotros quedamos muy conscientes de que tomar la decisión implicaba ir en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y Guillermo puso claramente eso, digamos, en el tapete. Entonces, se armó esta conferencia así tripartita, telefónica, ¿verdad? Y después se convirtió en un mano a mano entre el asesor subregional y yo, ¿verdad? Y me acuerdo que cuando estaba, pues yo me aparté, pasé a otra habitación, cuando vuelvo al lugar donde estaba todo el equipo reunido, uno me dice, ¿por qué tenés esa cara? Pues evidentemente salió una cara de, no sé si de excepción, pero resulta que era muy claro. Nosotros teníamos una postura y la máxima instancia mundial nos estaba recomendando otra cosa, ¿verdad? Y yo le dije, y me pregunta, ¿cambiarte de posición? Y me dice, no, no, yo creo que no. O sea, yo estoy convencido de que no. Bueno, entonces, unos minutos después tuvimos, o sea, se tomó la decisión y se actuó en consecuencia, ¿verdad? Y es muy fácil, como se suele decir con el diario del lunes, vino la declaración de pandemia el día siguiente. No, esperá, doctor Portillo. Yo guardé, porque yo me enteré de esto que pasó. Me enteré que no les apoyaron, me enteré todo. Entonces guardé los tuits. Pero quiero hacer una salvedad, Mabel, quiero hacer una salvedad. O sea, lo que nos decían, digamos, era que nosotros no teníamos documentada circulación comunitaria viral en la comunidad y que ese era un elemento que faltaba para poder decir, bueno, es necesario aislar a la población. Pero era una justificación técnica, que quede claro, no hay una oposición por oposición. Era una justificación técnica la que nos estaban dando. Pero, como yo sostuve en ese intercambio, nosotros no tenemos forma en este momento de descartar que no haya circulación. Y la forma en que llegaron estos dos casos, en realidad fue el día que se confirmó el segundo caso. Llegaron de lugares donde no está reportada circulación. Y en eso Guillermo ponía mucho enfatiz. ¿Cómo nosotros vamos a decir que no tenemos circulación si nos están viniendo pacientes infectados de lugares donde no está declarada la circulación y evidentemente ahí, verdad? ¿Por qué nosotros podemos estar seguros de que no estamos en la misma situación? Esa fue, digamos, la piedra angular de nuestra, digamos, decisión. Aparte de otras adicionales, verdad, que pusimos en su momento. Fue una cuestión técnica la que teníamos en contra, pero un poco ubicado en nuestra realidad. Y eso después nos dijo el representante aquí en Paraguay de la OPS. Ustedes conocen mejor que nadie el escenario en el que se mueven. Si ustedes deciden hacer esto, nosotros les vamos a apoyar a ustedes. Y bueno, ya se ocurrió. Y eso nos hizo tomar finalmente la decisión. Doctor Portillo, un abrazo para el equipo que está dando batalla. No es fácil esto que está ocurriendo. Definitivamente no da gusto dar malas noticias. Pero después cuando las cosas se encaminan y te muestran que a nivel mundial están replicando lo que Paraguay hizo con su primer caso ya, nos da un poco de respiro. No se necesita ser de primer mundo para tener éxito en medidas que se pueden tomar y se necesitan coraje para tomar. Un abrazo, doctor. Muchísimas gracias por esta oportunidad a las órdenes y que tengan buen resto de jornada. Hasta luego, doctor Portillo.